Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto y hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba, porque al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita